Eunchae es la reconocida estrella asiática de TikTok, modelo y estrella de Instagram de los Estados Unidos. Ha aparecido en numerosos videos. Es conocida por su apariencia hermosa, sonrisa encantadora, voces de modelado, estilo y personalidad asombrosa. Nació el 21 de junio de 1996 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Usa actualmente su edad real desde 27 años según 2023. Profesión, influenciador de las redes sociales, estrella de Instagram, estrella de TikTok y modelo de moda. Es conocida por sus publicaciones en Instagram, videos de TikTok, linda sonrisa y bellas imágenes. Comida favorita, pizza de queso, hamburguesas y comidas coreanas. Famosa estrella de TikTok, y debido a su buena popularidad en varias redes sociales, tiene alrededor de 579.000 seguidores en su id oficial de Instagram y 50.000 seguidores en su id oficial de TikTok. A todos los fanáticos les gustan sus carretes de Instagram y videos de TikTok. Eunchae es un amante de los animales y su animal favorito es un perro. Su principal fuente de ingresos es su promoción paga, respaldo de marca, modelaje de moda y patrocinio de Instagram, de los cuales gana 3.000 dólares estadounidenses por mes. Cuida mucho su salud y recurre al ejercicio diario y a una alimentación saludable para mantener su cuerpo en forma y saludable, por lo que su físico es muy atractivo y saludable. Fuente de ingresos, patrocinios de redes sociales, modelado de moda y respaldo de marca. Aficiones, compras, viajes, sesiones de fotos, creación de videos, natación y ejercicio. Mide 5 pies y 5 pulgadas de alto o 165 centímetros. Peso, 56 kilogramos o 123 ips. Figura corporal de 34 pulgadas de busto, 28 pulgadas de cintura y 36 pulgadas de altura. Color de pelo, marrón oscuro. Color de los ojos, marrón, color de piel, justo. No olvide comentar y activar el botón rojo de suscripción para ver videos más interesantes. Gracias por ver.